Hola, soy Chiara Pirodi, autora de la colección Montessori, un mundo de logros de VV Kids. Las primeras cajas Montessori son perfectas para conocer el mundo de una forma sensorial. El material ha sido concebido para que el aprendizaje sea progresivo y autónomo, desarrollando la creatividad. Bien, niños y niñas, manos arriba y vamos a conocer el mundo. ¡Gracias!